Bien, pues bueno, iniciamos este tema y para ello tenemos una invitada especial, la consultora reglamentada en inmigración canadiense, Daisy Amaya. Daisy trabaja en el departamento de visas y pertenece al departamento jurídico aquí en Canadá. Y antes de iniciar el tema sobre qué hacer después de que le rechazaron su visa de estudiante, Daisy, háblanos sobre todo en qué consisten los elementos para que aprueben un visado aquí en Canadá. Hola Jesús, muchas gracias por la invitación para que, bueno, les explico, para que sea aprobada una visa temporal, si usted desea venir como estudiante, trabajador o visitante, debe de cumplir con cuatro elementos muy importantes. El primero es poder tener pruebas de capacidad financiera, prueba de lazos con su país de origen, ayuda en tener también un historial de viaje y también tener una buena razón y planificación de su visita a Canadá. Muchas gracias, Daisy. Entonces, estos elementos, con tu experiencia, ¿cuál de estos son los elementos que principalmente van a hacer que le nieguen su visa? Bueno, primeramente, en Canadá no hay entrevistas con oficiales. Todo se hace de manera electrónica o vía las oficinas de apoyo, los visa application centers. Esto dificulta poder expresar bien la aplicación porque solo van a revisar la documentación y verificar que todo esté completo. Entonces, en primer lugar, los oficiales rechazan porque los aplicantes no comprueban que van a regresar a su país de origen, los lazos con el país, es decir, que no colocan documentos que están bien establecidos en su país de origen, como buenos empleos, oferta laboral, propiedades o también mencionar de los familiares que tienen. En segundo lugar, la capacidad financiera, no contar con los fondos económicos suficiente para poder mantenerse como un estudiante en Canadá. Pero no es solamente el hecho de presentar una cuenta de banco lo importante, sino que sea creíble que lo que tiene ahorrado está relacionado con sus ingresos. Entonces, en muchas ocasiones, las negaciones, el oficial va a mencionar la capacidad financiera, como no lo considera coherente. En tercer lugar, la razón de la visita no es muy clara, lógica, con el perfil profesional empresarial o de viaje. Por ejemplo, si está interesado en hacer una carrera profesional en Canadá, es importante que tenga un tipo de relación con lo que haya estudiado anteriormente, aunque en ciertos cambios, en ciertos casos, un cambio de carrera se puede justificar, pero tiene que poder documentarlo y demostrarlo bien en una aplicación. También, el hecho de omitir una información o mentir en una aplicación, por ejemplo, si no menciona un rechazo que tuvo de una aplicación de visa en otro país, es algo que puede tener muy graves consecuencias. Sí, muchas gracias, Daisy. Y tú, como consultora reglamentada en Inmigración Canadá y trabajando en CEI Canadá, cuéntanos qué puede hacer una persona cuando le nieguen la visa. Bueno, se pueden hacer varias cosas, Jesús. En primer lugar, la respuesta que recibió va a ser una respuesta un poco más general con los artículos de ley. Les voy a compartir ahorita una imagen con los ejemplos. Entonces, la carta de negación, por lo general, como les indiqué, solo va a incluir los artículos de ley. Por ejemplo, I am not satisfied that you will leave Canada at the end of your stay, as stipulated by section 216-1 of the Immigration and Refugee Protection Act, and it's based on your personal assets. Es muy general, no explica exactamente qué. ¿Qué es lo que dice ese artículo, Daisy, que estás hablando en general, en español? ¿Qué dice, Bia? Entonces, es que está diciendo que no está convencido que usted va a regresar a su país de origen por su capacidad financiera. Muy bien, y esa es una información que solamente viene de manera genérica, aunque no vienen realmente ahí las razones. ¿Qué es lo que no fue satisfecho a la gente? Si fue algo en particular, alguna nota, la capacidad, algún extracto o certificado bancario. Eso no lo va a decir. ¿Cómo puede uno obtener las notas del oficial sin tener solo los artículos de ley en las cartas de negación? Se puede solicitar lo que es las notas del oficial a través de una solicitud que es llamada el Access to Information and Privacy Request. Esa solicitud puede tomar entre uno a tres meses para obtener la respuesta, y con esa información más completa, ya está en una mejor posición para poder satisfacer a las preocupaciones reveladas en esas notas y también poder reducir la posibilidad de otra negación. Así es. Y este Access to Information and Privacy Request se llama comúnmente como una TIP, y las personas pueden tramitar su TIP. Cuéntanos ahora, ¿qué otra forma se puede hacer? Entonces, también sigamos, si usted tiene amigos o familiares en Canadá, también puede ver lo de su negación a través de los diputados en Canadá. Ellos están ahí para ayudarlos, y es una posibilidad de hacer eso, pero es necesario tener a alguien aquí en Canadá. También, solo mencionar por lo de la TIP, si usted tiene un representante, no solamente le van a ayudar con la solicitud, pero también para interpretar esa información y poderlo guiar para poder tener una mejor solicitud la próxima vez. Muy bien. Entonces, aquí es importante que si se presenta una nueva aplicación, hay que tener una justificación. Aunque en ocasiones, pues no se necesita solamente la justificación, tener las notas, sino tener la madurez del proyecto que justifique la aplicación. Cuéntame ahora, ¿por qué un oficial podría negar este visado? Bueno, un oficial tiene poder discrecional, entonces en ciertas ocasiones van a tomar en cuenta los factores socioeconómicos del país. Es una cuestión mucho más personal. Muy bien. ¿Y por qué un oficial tendría la sospecha de que las pruebas no son credibles y no le da la oportunidad de poder explicar? ¿Qué pasaría cuando alguien dice, yo creo que esas pruebas no son muy viables? ¿Cuál va a ser el procedimiento de parte de inmigración? Bueno, eso se refiere a un procedural fairness letter. Es una carta que envía el oficial donde tiene la posibilidad de defenderse y responder a las preocupaciones del oficial. En general es porque tiene una duda de un documento, una información que usted dio en su solicitud, y entonces es muy delicado responder por solo responder. Se debe bien analizar porque puede tener muchas consecuencias. Bueno, pues muchas gracias por tus opiniones, Daisy. Sí, hemos hablado de una manera muy breve sobre la situación de las visas negadas y qué se puede hacer. Sí, muchas gracias por haberme invitado. Ahorita, Daisy, nos acompañarás para responder a las preguntas del público. Gracias. 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 Gracias.